Sí, muy buenas noches compañeras, efectivamente me encuentro en frente de la casa donde el pequeño Elía de solo dos años vivió sus últimos momentos y esta noche en exclusiva para Noticias 62, su abuelo habló con nosotros. El demonio sacó a mi nietecito, se los llevó para allá, se les metió a los perros y mataron a mi nietecito. Mi esposa y mi hijo son inocentes. Y es que Marco Antonio no encuentra otra explicación de cómo su nieto Samuel Elías Amudio fue brutalmente atacado por sus perros ayer en la tarde, cuando según su abuelo se encontraba en el cuarto viendo televisión. Mi esposa no estaba aquí, mi hijo estaba aquí, pero el demonio sacó a mi nieto con la puerta cerrada y la ventana cerrada. Ella acababa de llegar a trabajar, lo primero que buscó fue al niño y viene y me pregunta, dice, ¿no han visto a mi nieto? No, salimos todos a buscarlo y ella fue para atrás, ya fue que le dijo acá está, pero ya llorando. Según testigos, el cuerpo del pequeño se encontraba en el fondo del patio, degollado y sin ropa, y al llegar los paramédicos intentaron resucitarlo, pero falleció minutos después en el hospital. En su querido y en su cuello, se lo habían comido todo esto, lo arrancaron su cuello. Hoy, la abuela del menor, Australia Zamudio, de 42 años, junto con su hijo, Marco Zamudio, quien cuidaba del menor en ese momento, están arrestados. Ella, por ser la dueña de los perros y él, por poner en peligro la vida del menor. Nosotros nos quejamos con la ciudad de Colton, pero ellos no hacían nada. La policía incautó siete perros, de los cuales cinco son mezcla de raza Pitbull, aunque en el pasado, la familia recibió varias multas por exceder el límite que tienen de tres perros. Y por el momento, las investigaciones continúan y nosotros nos vamos a mantener aquí para traerles la última información. Desde Colton, Romy de Frías, compañeras, regreso con ustedes a los estudios. ¡Gracias!